¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título Hoy día vamos a ir a estos tés tan conocidos o tan virales que se han hecho en TikTok Por lo menos aquí en Lima Esos tés que son de sabores y que tienen tapioca Estos tés han hecho un boom en la plataforma de TikTok Y ustedes nos estuvieron etiquetando y nos dijeron Oigan, vayan a estos lugares, deben probar estos tés Así que investiguemos un poco y encontramos un lugar que se llama Boba Que tiene diferentes seres y esta es la que nos queda más cerca Así que vamos a probar qué tal es Qué sabores hay Cuánto cuesta, vale la pena Cuántas bebidas tienen Así que vamos de una vez Bien chicos, en fin la carta es extensa como pudieron ver Pero vamos a elegir su top 10 Que ni bien llegas, vas a encontrar que ya dice tu top 10 Entonces vamos a probar los 10 bobas Que más que nada son una de las bebidas que más pide la gente, ¿no? Exactamente Y como no conocemos el lugar, nos guiamos de lo que la gente le gusta Exacto Así que hemos pedido los 10 mejores bobas Todo salió Qué rápido Todo salió 141 soles ¿Seguridad con boba, cierto? Sí ¿Seguridad con boba, cierto? Sí Tienes aproximadamente 10 top 10 Pero solamente uno de ellos te viene de cortesía Que es el de tapioca Ahora, si quieres tapioca de fresa, tapioca de mango, de lo que quieras Sí vas a tener que pagar 2 soles adicionales Pero nosotros vamos a elegir la cortesía Yo quería de tapioca de mango Yo también Yo quería de leche Y lo puedes comprar tú después Típico Típico de Ariadne Ya nos trajeron las primeras 3 bebidas Así que vamos a probarlos en orden A ver qué tal Algo muy curioso es que este lugar se ha hecho súper conocido por TikTok Todo el día pasan la música de TikTok Me encanta ¿Para qué se los traen? Claro, claro ¿Por qué me voy a poner a bailar? Ahí está A ver si me puedes Ponte a bailar a ver si te regalan una bolita de tapioca congelada Bien, chicos Si me preguntas a detalle qué es el Taro Mil No sé qué niñas, cuál es es Pero vamos a probarlos No sabemos qué es Pero te podemos decir si es bueno o malo Me acabo de tragar Una tapioca a la dentera Peores cosas has tragado Podríamos decir ¿Qué es el sabor? ¿A qué sabe un Taro? Sabe bien rico Te lo juro por Dios Que sabe bien rico Mira, realmente no podríamos decir qué cosa es Taro Pero está bueno Está muy bueno La verdad es que me ha gustado bastante ¿Qué te ha gustado tú? ¿Tú crees que has tomado todo? Que lo puedes empachurrar para que salga más De verdad está muy bueno No pensé que estuviera así de bueno Hasta ahorita se los recomiendo Hasta ahorita este está siendo mi favorito Porque hasta ahorita es el único que he probado Está muy buena la verdad Es que me sabe como a galleta ¿Este de coco? Una galleta de coco Pero muy sutil Creo que no es ni coco Sino que sabe como a galleta Se podría como que un poquito Se asemeja como a Oreo Pero no llega a ser Oreo La verdad está muy buena Es como un sabor muy suave Es suave el sabor de la galleta La verdad es que sí Mi bien tomé la bebida Me pasé como cuatro bolas de tapioca entera ¿Cuántas cosas te has pasado? Eso es muy cierto Cuando tú cocinas por ejemplo Peoras cosas te has traído Ahora lo que vamos a hacer Para tener un orden David va a probar una bebida Elizabeth una bebida Y cada uno va a dar su perspectiva Entonces vamos a la hora Mi bebida está buena Yo no te voy a invitar Sí Elizabeth Yo me la llevo Pues mañana Bien David Ahora a ti te toca probar El gol de Mi milk tea Vamos de una vez a probarlo A ver Mi mal lo saco Mi mal lo saco Su casaca nueva Mis ahorros Mis ahorros Mi recuerdo Tanto que me costó ahorrarlo David ¿Qué tal? Está bueno Pero siento un poquito más el tema Público exigente Elizabeth David dino por favor O sea ahorita lo hemos probado Y sí como que A mí no me gustó A mí no me gustó O sea a mi gusto No me ha gustado mucho Pero le pongo un 4 A mí no me ha gustado Lo voy a poner un 3 Y lo voy a poner un 4 Ahora vamos con el tercero Ellie Qué suerte la tuya Ella subió Vamos a escoger Ellie A ti te toca la Oreo smoothie No No Tienes que de verdad no se bañen En serio De pelucona No quiere decir que no me bañen Que tengo harta fe A ver Pasó pero Buenazo Mira está muy bueno Pero al ser una consistencia Más como de milkshake Se me hace un poco raro Las bolitas de tapioca De repente ahí sí podría pagar Por otro topping Como algo más cremoso Hay bastantes toppings Pero bueno Nosotros hemos elegido la tapioca Bien Ellie Dinos por favor Cuánto le pones A tu boba de Oreo smoothie Me voy a poner 8 Porque me ha gustado mucho Y obviamente 8 Porque David es 8 Todo el mundo lo sabe Bien chicos Ahora voy a probar el Thai tea Yo siento que una de esas Saliendo por romper Y se va a caer Porque se va a olvidar Repitar el papel en la calle Y se va a caer Si saben como soy ¿A qué me gusta? Voy a probar Salud ¿Cuánto le pones? ¿Uno? No te creo Es un sabor como Como más riquito No es azucarado Es suave Pero O sea no es de mi agrado Porque yo soy más de cosas dulces Pero si a ti te gustan Sabores que son así como que más Más como de infusión Exacto Más de una infusión fuerte Te va a gustar Este que es el Thai tea Y el Golden Wheel tea Si es que te gustan los sabores fuertes Esa infusión Es como la esencia del té Con una piquita de azúcar Casi nada Se siente como que más esencia Esencia O sea un sabor fuerte Esencia Que no es muy azucarado Pero si te gustan ese tipo de cosas Si va a ser tu favorito La mía No Vamos con otra cosa Mariposa No Muy bien David ¿Qué es lo que a ti te ha tocado? Por favor Sin manchar la casaca Que me da pataturas Aquí tengo el Coco Berry Smoothie Se ve bueno A mí me encanta el Coco No quería decir la verdad Me fascina el Coco Me fascina el Coco Me fascina el Coco Está bueno pero lo tomo y me lo llevo Salud ¿Qué? 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 Bien Elizabeth A ti ahora ¿Cuál te toca? Me ha tocado a mí los smoothies Sí, te toca a mí los smoothies ¿Qué hizo esto de que yo voy a primero? Yo también yo nos puse más de acuerdo Que a mí me toca el de Oreo A él le toque el de Coco A mí me toca los feos Voy a probar el look como smoothies Le tengo harta fe Porque a mí me encanta el último A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice que tiene que ser decidido Claro, claro, claro Como huevona manchada David creo que sí Creo que te dicen algo ¿Sabes? Tengo emociones encontradas No me digas No me digas No me digas Sabe bien fuerte al lujma ¿Ya? Como se siente natural Pero le falta azúcar ¿Te pillo azúcar? No vas a pedir azúcar No es un café La verdad me da vergüenza Este chico Ni más lo saco Te juro que no Muy bien Elidinos, por favor ¿Cuánto le pones? Mira Con el dolor de mi alma Le voy a poner un síndrome Porque como te digo Tiene un sabor muy fuerte al lujma Pero siento que le falta Un poco más de dulce Ok, ok Es válido Elidino Hasta ahorita ¿Con cuál te quedas? Miren todo lo que hemos probado ¿Con cuál te quedas? Me quedo con el primero Que es este de aquí Que de verdad es muy bueno Es mi favorito Mi favorito Si es que vienen Digan que vienen por ese Porque está muy bueno Es el taro Es el taro miltín Me quedo con el coreo El moody Que es el de aquí Este de aquí Aquí están los finalistas ¿Qué pasa? Yo no le tomo eso a todos No me he terminado de cantar ¿Qué pasa esto? Ay, ya tienes el paladar descompuesto Bien chicos A mí me toca el Tropical Fruit Tea La verdad es que me han tocado todos ustedes Agradece que sales en el video ya Que puede que el canal tenga tu nombre Pero el alma es como nosotros Es verdad Yo vi su conversación Entré a su WhatsApp Y ustedes pensaban venir sin mí ¿Qué tal? Te elegimos un sabor rico Era el sabor que ni David ni yo queríamos Y te ha gustado Malagradecida Está bueno Refrescante La verdad Es que digamos Si hay un día caluroso No, no lo hay Porque está haciendo frío No, pero todos los días Yo veo que Airena le suda fuerte el bigote Todos los días puede que sea ¿Solo el bigote? Imagínate Tengo peridrosis No, el bigote de abajo ¿Por qué yo no te pensaba que yo decía? ¿Cómo sabes que me besudo lindo? Se te marca ¡Puta, qué asco! Yo les recomiendo este bastante Si quieren como que cortar la serie Está súper bueno Refrescante Me gusta bastante Yo le voy a poner un David Mosco Muy bien A ti te ha tocado El rose milk Ojalá no se manche Nada más quiero decir eso Ojalá no se manche Esta bestia Ay Dios Se siente el té también ¿Se siente qué? El té Ah, es más como sabor de infusión Es más como sabor de infusión de este Este y este ¿Cuánto le pones? Dos Toma un patito Bien, Eli Estamos ya casi, casi terminando esta vendura de los 10 mejores El último lo cierro yo, ¿no? Sí, el último Este acá se llama Caramel Snow Ice ¿Qué es? No lo sé Pero ya les digo si está bueno A ver, a ver Somos súper sinceros, ¿no? Soy honesta con Eli y contigo Eli Agarró todo el jarabe de abajo Me acabo de meter un chote jarabe No, nos acabamos de dar cuenta que era con esta cañita Con razón no salía nada Ahora sí Ahora sí viene el Beris Beris ¿A qué sabe? ¿Qué cuenta, mi? Es algo muy extraño Por acá sabe algo Por abajo sale otra cosa No Es extraño No puedo decir a qué sabe Y así Se tomó todo ¿Tiene patrana? ¿Huevo? No, eso se lo pone en la selección Es como gelatinoso Pero no podría decir que me gusta O que lo volvería a comer O tomar Creo que lo voy a poner Un cuatro ¿Tienes un problema con ese número, no? Creo que lo voy a poner en cuatro Y me voy a poner en cuatro partes Para poder compartirlo en mi casa Con mi mamá Mi hermano Mi hermano Vaya 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 Ustedes siempre piensan De que yo me... ¿Eh? Bien, chicos Ahora vamos con el último Pero no menos importante De quedarte con el del lichy Este es el del lichy Así que ¡A salud! Este es uno de mis favoritos De los diez Mi favorito Ahora yo les voy a decir ¿Cuáles yo volvería a comprar? Yo si vendría aquí Volvería a comprar El taromir El del lichy Y el coco berry también Como algo más refrescante Pediría el Tropical Fruit Tip Pero sí Estos son Correjo Estos son mis tres Estos son mis tres favoritos Qué buena bajada Las hago del primero, ¿eh? ¿Qué se te derramó? ¿Qué fue? ¿O tú tomaste así? Se te cayó Tiene la casaca Bien, David Ahora dinos tus favoritos Mi favorito ha sido El coco berry como ti Y el lichy que es mi Así que Estos dos nada más Me gustaron Preciso ¿Lo revuelverías a comprar? Lo revuelvo una y otra vez Ah, ¿o qué? Yo me reservo mi opinión Oye Oye, ¿te vas a venir A hacerte las tutas aquí? No, Ari Disculpame, no te veo No te vale Por favor, ha sido el taro El smoothie de Oreo Y el de lichy Esos son mis tres favoritos De hecho, de estos tres Creo que el más refrescante Es el taro Claro Y el más dulcecito Es el lichy Y este es Sí, también Súper refrescante No tienes cuidado Porque dice que si tomas mucho El de taro Te puede crecer el tarro Ah, tengo No es gracioso No es gracioso Porque yo he tomado mucho Y no pasa nada No es nervada Deja de mentir Pero no el tarro que es Compré el otro día En el supermercado Porque yo me iba a hacer La giraína Ay, ya Muy bien chicos Ya terminamos de probar Todos los bobas A nosotros nos encanta Probar nuevos lugares Que ustedes también nos recomiendan Ya probamos el lugar De las banderillas Y hoy vinimos aquí A boba Sobre todo lugares Que son tendencias En TikTok Y ustedes nos lo mandan Nos lo recomiendan Y quieren que probemos Para dar nuestra opinión De opinión En este caso Ya les dijimos Cuáles son nuestros dos O tres favoritos Para que cuando ustedes Vengan por acá También se pasen a probar O también experimenten Como nosotros Con todos Con sus top 10 Sabores Mejores sabores Si quieren saber Donde queda este lugar Se llama boba station Y está en la calle Alcanforest Y en todo caso Pueden googlearlo Y ahí pueden encontrar La ubicación exacta Porque me parece Que tienen un local más Exacto Así que no te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que nosotros Hemos un video Se te avise Un besote Muchísimas gracias Chicos Por recomendar Los nuevos lugares Ahora aquí Yo voy a venir A tomarme Una que otra cosita De vez en cuando Voy a decirle Si me puede ser Mi mi loco No, no venden No venden Antes de despedir el video Decirle a todas las personas Que no se preocupen El lugar es bastante amplio Es bastante abierto Y como pueden ver No hay absolutamente Nadie alrededor nuestro Así que De todas maneras Siempre hay que tomar Nuestras precauciones Como las hemos tomado nosotros Un beso No me cuídense muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más 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 contenido ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!